Hola y bienvenidos a una movida más. Hoy vamos a ver el mazo Lord Hall Legacies, un mazo de artefactos blanco y rojo. Y diréis, claro, bajo bicho, equipo artefacto y pego. No, no va de eso. A continuación lo vemos detallado. Bueno, pues el mazo blanco rojo de esta edición tiene como comandante a Osgir de Reconstructor. Y es blanco rojo y con Reconstructor ya no suena a artefactos y cosas así. Y diréis, bueno, un mazo más de equipos, boros. Pues no, en este caso va un pelín diferente la cosa. Sí que está basado en artefactos y en la idea de que esos artefactos pasen por el cementerio. Porque lo que hace el comandante es, por cuatro manás, un 4-4 con vigilancia. Y que, pagando un mana incoloro, sacrificamos un artefacto y la criatura objetivo gana más 2-0 hasta el final de turno. Y además, si pagamos X y girando el comandante, exiliamos un artefacto con coste de mana igual a X de nuestro cementerio. Y creamos dos tokens que son copias de la carta exiliada. Y esto lo podemos hacer solo como un conjuro. Entonces, este mazo va a funcionar mucho por esa vía. Sacar artefactos que pasen por el cementerio y hacer tokens de esos artefactos. Vamos a ver un poco lo que es el mazo. Ahí tenemos lo que es la caja, que como veis es un pelín diferente. Abrimos el abre fácil, que curiosamente se ha abierto fácil, porque no es lo normal. Todos sabemos que el abre fácil nunca abre fácil. Y dentro tenemos una caja, que está bastante bien, de los colores, bueno bastante bien, es de cartón, pero es de los colores del mazo con el comandante principal detrás. Y también tenemos una pieza de cartón que viene el dibujo del comandante pintado. Y unas piezas para destroquelar que sirven como tokens, como contadores o como lo queramos usar. Además, dentro de lo que es la caja en sí, la caja del mazo, vamos a tener la típica pieza de cartón que hace que... El mazo blanco rojo de esta edición tiene como comandante a Osgir de Reconstructor. Y es blanco rojo, y con Reconstructor ya no suena a artefactos y cosas así. Y decís, bueno, un mazo más de equipos, boros. Pues no, en este caso va un pelín diferente la cosa. Sí que está basado en artefactos y en la idea de que esos artefactos pasen por el cementerio. Porque lo que hace el comandante es, por cuatro manás, un 4-4 con vigilancia. Y que, pagando un mana incoloro, sacrificamos un artefacto y la criatura objetivo gana más 2-0 hasta el final de turno. Y además, si pagamos X y girando el comandante... ...de plástico como si fuera una tarjeta de crédito, pero sí que tiene la forma, el dibujo y demás de las cartas de Magic. Por delante el comandante principal, el dorso habitual de las cartas de Magic, pero hecho de plástico. Una curiosidad que, pues bueno, hace coleccionables todos estos mazos. También viene un sobre con los tokens que puede poner el mazo de forma habitual. Por ejemplo, si pone tópteros, pues vienen tokens de tópteros. Si vienen tesoros, pues vienen tokens de tesoros y así sucesivamente. Y lo que es el mazo principal. El mazo principal, además, si lo vemos por un lado, tiene el Angel of Ruins. Si lo vemos por el otro lado, tiene... anda, el comandante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han hecho? Viene el mazo, pero por el dorso, lo que sería el dorso del mazo, lo que han metido son los dos comandantes. Que Osgir, ya os he explicado qué es lo que hace. Y también tenemos a Alibu, Ancient Witness, que por 5 manas es un 4-5. Que el resto de criaturas artefactos que controlas tienen prisa. Y si uno o más criaturas artefactos ataca, Alibu hace X puntos de daño a cualquier adjetivo. Y tú adivinas X. Donde X es el número de artefactos girados que controlas. No está mal tampoco. Por supuesto, al final del todo, nos vienen, como es habitual, las tierras básicas, montañas y llanuras. Por algo es un mazo blanco-rojo. Y ahora sí que nos queda lo que sería el mazo principal. Lo vemos así rápidamente. Tiene el Angel of Ruins. El Archive Manthers Map. Esta carta es bastante buena. Que te da rampeo en unos colores que de normal no tienen rampeo. Como son el blanco y el rojo. Bronze Guardian. Jigside Engineer. Excavision Technic. Los Hill Clockwork Scholar. Que esta es una de las cartas legendarias que os he dicho antes que venían a sustituir a ese tercer comandante secundario. El Monologue Tags. Que básicamente es parecido al Smothering Time. Me parece que es. Que siempre que un oponente lance su segundo hechizo cada turno, creas una ficha de tesoro. Por tres manas. Bastante, bastante bueno. Audificios Reshapers. El Battle Mage Bracers. El Cursed Mirror. La Helia de Blade Reforged. Que es la otra carta legendaria que vendría a completar a la blanca. El Ruin Grinder. El Wake the Past. El Triplicate Titan. La Cleansing Nova. Otra gran carta. El Road. Sun Titan. Recordemos que en este mazo muchos de los artefactos se nos van a ir en el cementerio. Pues con esto podríamos recuperarlos. La Reacción en Cadena. La Gran Ira Roja. Por así decirlo. El Combustible Gear Hulk. Un gran cartón que nos da motor de robo. Que de otra forma no tendríamos porque con rojo y con blanco sería complicado. El Planets Walker que nos viene en este mazo es Daretti Scrap Saban. Un gran Planets Walker para mazos de artefactos. Comandante ya en otra edición. Y que es muy muy bueno. Que además nos permite resucitar los artefactos que... O descartarlos incluso. Tiene sinergia total con nuestro Comandante Principal. Feldon of the Third Path. ¿Vale? Otro de los míticos de los mazos con artefactos rojos. El Hellkite Igniter. Que te da más x más 0. Donde x es el número de artefactos que controlas. El Hellkite Tyrant. Siempre que hace daño de combate a un jugador. Ganas el control de otros artefactos que ese jugador controla. Muy bueno. El Huard Smelted Dragon. Pian Alar. Yor Kaden. Boss. Iron Golem. Todos los míticos. Duplicant. Key of the City. La Esfera de Batalla Myr. Otra de las cartas que suele venir siempre que hay artefactos en un mazo preconstruido. Scrap Trawler. El Sculpting Steel. Un simulaco solemne. El Steel Hellkite. Con un dibujo distinto al que es habitual. Una carta que molesta bastante cuando luego toca mesa. El Steel Overseer. Thousand Year Elixir. La Battlefield Forge. La Battlefield Forge. Esta que es doble y que te hace daño cada vez que la usas. El Exotic Orchard. Slayer Stronghold. El Templo del Triunfo. El Secret Redence Busch. Reconstruct History. El Rip Apart. El Lord Hall Campus. ¿Vale? La Tierra Doble. Que pagando cuatro. Adivinamos uno. The Street Heaven. Que viene cada uno de los mazos. La Study Hall. La Dark Steel Mutation. Gran Cartón. Dispatch. El Dispeller Capsule. Return to Dust. Sanctum Gargoyle. Un Faithless Looting. El Quismic Genius. El Ingeniero de Tópteros. Un Boros Charm. Por supuesto, desde que salió. El Arcane Signet. No puede faltar. Un Mazo de Commander. Un Boros Locket. El Venado Bruñido. La Esfera del Comandante. Un Archivo de Hedro. El Acor Wespin. El Meteor Golem. Que este puede ser interesante. Para destruir cosas. Por triplicado. Con el Comandante. La Mind Storm. La Microsynth Wellspring. El Ojo del Pellegrino. Por supuesto. Otra de las cartas. Que no puede fallar nunca. En un Commander Preconstruido. El Sol Ring. El Unstable Obelisk. La Tierra Artefacto Blanca. El Boros Garrison. Otra que no falta nunca. La Torre Comandante. La Dark Steel Citadel. Destructible. La Forgotten Cave. El Gran Furnas. Arte Artefacto Roja. La Mirial Landscape. Otra carta imprescindible. Últimamente de los Commander. El Pyrexia Core. El Rogues Pasaje. La Secluded Step. El Sunhom Fortress of the Legion. Y el Templo de la Diosa Falsa. Esto es rápidamente el mazo que nos viene al comprarlo. ¿Qué cartas podrían venirnos bien? Pues hay dos Goblins que interactúan con los artefactos en el cementerio. Cosa interesante en este mazo. Que son el Goblin Welder y el Goblin Engineer. También es muy interesante la Anointed Procession. Porque duplica las fichas que vamos a ir creando con nuestro Comandante. Y si podemos duplicar con la Anointed Procession y con el Comandante los artefactos que jugamos. ¿Qué decir tiene? Que la WorldCoin Engine. En este mazo es muy poderosa. Sacamos un bicho 6-6. Se muere. Se convierte en dos bichos 3-3. Lo volvemos a poner en el juego por duplicado. Y así a lo tonto. De repente nos encontramos con que tenemos un montón de minisierpies 3-3. Y esto es básicamente el mazo que nos podemos encontrar. Y las estrategias que podemos tener. O las cartas que podemos meter. A este mazo que tiene pinta de ser bastante divertido. Muchas gracias por seguirme. Y hasta el próximo vídeo.